Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Itzel y el día de hoy te voy a compartir cómo mantenerte motivada en tu negocio Sensi. De verdad que es algo con lo que muchas personas pues tienen problema, ¿no? Que es, ¡Ay, Itzel, cómo le hago para tener siempre chispa, para que no pase que estoy bien emocionada cuando me inscribo y ya que me inscribí, pues pasa que ya me va a flojera luego o me doy cuenta que hay ciertas barreras que no va a ser tan sencillo como yo pensé, ¿cómo le hago para superar esos obstáculos que el hecho de que yo haya emprendido me está generando, ¿no? Y te voy a decir algo, el primer, la primera realidad es que todos pasamos por eso, todos pasamos por ese este momento, bueno, te quiero compartir que estoy haciendo muestras de fieltro, entonces dije yo, ay, pues mientras hago las muestras de fieltro, por si me ves recortando mi fieltro, este, les voy a platicar sobre eso, ¿no? Como muchas personas durante, pues, sobre todo cuando vas recién iniciando que todavía como que no le has agarrado el sabor al negocio, te cuesta mucho trabajo como mantenerte constante en tu negocio, ¿no? Y de repente, ups, ya pasó un mes y no te activaste, no generaste ningún pedido durante ese tiempo, ¿no? O de repente, este, pues estabas muy bien, ibas a las capacitaciones que tu equipo da o si están en línea, aparecías en las capacitaciones en línea y de repente algo pasó, ¿no? Si la cita era a las 8 de la noche, justamente a las 7.59, tu hijo le dio una mega fiebre y ya no pudiste acudir una vez y luego la segunda vez tu marido te invitó a cenar y ya la tercera vez como que te empezó a dar flojerita y dijiste, ay, pues total, ¿no? Siempre dicen lo mismo, lo que dicen yo ya me lo sé, este tipo de cosas por las cuales todas las personas pasamos cuando estamos en un negocio como Sensi. Entonces, te voy a compartir algunos tips que creo que te pueden servir para que tú te mantengas enfocada, ¿sí? Lo primero que te debo de comentar es que si quieres tener resultados en este negocio, debes tomarlo en serio. Si no lo tomas en serio, si únicamente lo tomas como un hobby, de verdad que solamente te va a dar para las cocas, es la realidad, ¿sí? Muchas veces cuando tú reclutas a alguien o cuando te reclutaron, te dijeron que ibas a llevarte un coche, que te ibas a ganar un viaje, que ibas a traer joyería de diseñador, que... pero eso solamente va a depender de tu esfuerzo. Sí es una realidad, o sea, sí puedes traer el coche del año, sí puedes irte de viaje gratis o como exigio por tu esfuerzo, sí puedes traer joyería de diseñador, pero depende totalmente de ti. Y yo quiero en este momento que tú le eches una miradita a tu negocio y me digas si estás haciendo lo suficiente para que eso se vuelva una realidad y no solamente un chorón mareador. Porque de repente uno con sus acciones parece que el coche en lugar de acercarse se aleja, ¿no? Y se convierte en, pues, simplemente un, un, este, pues, una idea, una utopía, algo que no existe, ¿no? El oasis en el desierto. Y te voy a comentar algo, lo que te dice tu patrocinador cuando te ingresas al negocio y que puedes lograr lo que tú quieras es muy cierto, pero definitivamente depende de ti, absolutamente depende de ti y de nadie más que de ti. Entonces, ¿cómo mantenerte motivada a través de estos tiempos en los que de repente despiertas un día y qué flojera, qué flojera de echarle el catálogo a la bolsa, ¿no? Qué flojera platicarle a alguien sobre mi negocio Sensi, qué flojera ponerme a hacer muestras como yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Que de verdad, me dormí un ratito en la tarde y no me podía despertar y decía, no manches, qué cansada, qué cansada, pero dije, hoy es martes de muestras y hoy me levanto a hacer muestras. Entonces, el primero de ellos, el, el, el número uno para mantenerte motivada es que definas tú por qué estás haciendo Sensi. Seguramente, disculpen el sonido, es un camión que está pasando y se fue con freno de motor, ¿no? Es helicóptero. Y, este, y entonces, muchas, voy probablemente a tu equipo donde tú estás, ya tu patrocinadora o tu líder o tu directora ya les dijo, define tu porqué, define porqué estás haciendo Sensi. Y definitivamente no es así de que, ay, es que quieren que bajen los unicornios y lo místico y lo mágico y religioso. No creo que no. Es que si tú sabes cuál es tu meta, es más factible que la cumplas. Únicamente es poner a tu cerebro en la motivación necesaria para que venzas esos obstáculos para cumplir tus sueños, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás seria en tu negocio, y te voy a decir algunas pequeñas cosas que de repente uno hace y no se da cuenta. Viene tu tía de lejos y hoy te toca capacitación a las 8 de la noche y tu tía llegó a las 5 y pues todavía no se va de tu casa, ¿sí? Entonces, no, pues, ¿cómo voy a, cómo voy a correr a mi tía de la casa? Si está aquí y vine del rancho, ¿cómo es posible? Tu capacitación es primero. Si tú no te capacitas, no creces. Y vas a decir, Cel, es que te pasas de lanza, eres súper agresiva, eres súper seria con eso. Es que si uno no se pone serio con su futuro, el futuro de repente se desaparece y ya se convierte en algo que ya no existe. El coche ya no existe en tu futuro. Entonces, ¿qué siempre recomendamos? Que si tu tía del pueblo se vino, llévala a tu capacitación igual y se inscribe en tu negocio, ¿sí? Vas a decirle, tía, te invito a una capacitación que tengo el día de hoy, solamente es una hora y ya luego seguimos platicando o te invito a cenar o lo que sea. Dime tú, si tú tuvieras una junta de negocios a las 8 de la noche, ¿dejarías de ir porque tu tía está en tu casa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que le dirías, tía, caléntate unas sopitas o algo, ahorita vengo en una hora rapidito? ¿A poco no? Y entonces, ¿por qué no ponernos tan ceros con nuestro negocio? Y entonces, volviendo a definir tú por qué, si tú defines que tú, tu ingreso que estás teniendo de CENCI lo quieres para pagar la deuda que tienes con la COPEL, X, no sé, con quién tengas deuda, o con Liverpool o con CEAS, yo no sé, te tiene que dar suficiente, o sea, ese por qué te tiene que arder la pancita de pensar que si no lo logras, algo malo va a pasar. Y en ese sentido me refiero a que sea un motivo tan grande, tan poderoso, tan doloroso, que si no lo cumples, se te aprieta el pecho. Así de fuerte debe ser ese deseo. Si estás teniendo problemas para pagar el colegio de tus hijos, el pensar que los van a botar de la escuela si tú no pagas, ¿qué es hacer tu motivación? ¿A poco no está duro? ¿A poco no es fuerte? ¿A poco no te hierve la sangre de pensar que saquen a tus hijos del colegio porque no tienes para pagarlo? Y entonces, que esa sea tu motivación agresiva para que tú no dejes de hacer tu negocio ni un solo día. Porque entraste a este negocio a Sensi porque necesitabas ese extra de dinero. Porque yo hasta ahorita no conozco a nadie que no necesite dinero. Hasta el momento a todos nos gusta comer, a todos nos gusta estar en el aire acondicionado y eso se paga con dinero, la luz y todo eso, ¿no? Entonces primero define tu por qué, ¿ok? El número dos es que te mantenga cerca de tu equipo. Eso es bien importante. A veces uno no lo valora el acercarnos al equipo, él está cerca de nuestro patrocinador, ¿sí? A veces hasta lo vemos molesto, ¿no? Vemos notificaciones en el grupo de Facebook de nuestro equipo y, ¡ay, otra vez está publicando algo ahí! O, ¡ay, cómo publican estas que se la pasan puro publicar y publicar en el grupo! O sea, ¿qué les pasa? Cuando en tu grupo hay frases de motivación, frases de que tú puedes, hay tips de tu negocio para salir adelante, hay links de videos para que tú crezcas. Y además, cuando tú estás en contacto directo con tu equipo, eso hace que genere cierta relación y cierta... te anclas a tu equipo y cuando te anclas a tu equipo es más difícil que dejes de hacer tu negocio. Ánclate. Ánclate a una o dos personas que están en ese equipo y platica con ellas, ¿cómo vas? ¿Qué tips? O bien, ¿hiciste algo bueno? Ah, es que hice muestras, le tomo fotos. Chicas, miren, así hice muestras yo a quien le sirva. Yo por eso comparto siempre los links de mis videos para quien le sirva, porque eso se trata de ayudarnos todas con todos, porque nos anclamos al negocio y es más difícil irnos, ¿sí? Entonces, ese es el número dos. Y luego, y luego la otra cosa que te iba a comentar, hay una parábola con respecto a mantenerte anclada a tu negocio, ¿sí? Una bracita, cuando está dentro del fuego, se mantiene roja, se mantiene viva, se mantiene bailando en el fuego. Tú sacas esa bracita de ese lugar y la pones en otro y se vuelve fría, cambia de color y deja de tener vida. Mantén la bracita dentro de la hoguera. La bracita eres tú y la hoguera es tu directora o es tu equipo. Tómalo en consideración. El número tres es, sé crítica con las opiniones de tu familia y amigos. Hay veces que nuestros amigos en aras, no estoy diciendo que sean malosintencionados o que la hagan en mala fe, pero muchas veces como que hacen frases que a cualquiera desanimarían, ¿no? Como de que, mmm, ¿dónde están tus millones que te ibas a ganar? O, mmm, y el coche ese que te ibas a sacar, yo no veo que saques ni para las tortillas, ¿no? Y muchas veces esos comentarios dolorosos vienen de las personas que más amamos en nuestra familia y en nuestros amigos, incluso de nuestras parejas. Entonces, yo lo que te voy a comentar es, todos los emprendedores que tenemos éxito o que estamos pedaleándole o estamos labrando nuestro futuro o recibimos esos comentarios, no eres el único, no eres la única, no estás aislado, ¿sí? Yo te pido que no los juzgues, solo demuéstrales que lo que estás haciendo genera resultados. Quizá genera resultados chiquitos ahorita, pero va a generar resultados más grandes a futuro. Yo te comparto algo, yo de profesión soy médico, hice mi especialidad porque muchas veces piensa en uno que solo un fracasado hace el multinivel. Claro que no, yo tenía un éxito adecuado a lo que yo estudié, ¿sí? Y de hecho me sigo dedicando a eso, eso es lo que yo trabajo en mis días. Este, sin embargo, y mi papá también es médico, mi papá una eminencia en lo que él hace, en nuestra especialidad porque yo soy la misma especialidad que él. Al principio, él veía muy mal que yo vendiera porque decía, mi hija que tanto estudió y es tan capaz y está vendiendo de casa en casa, ¿no? Y toca puertas y conoce gente que no conocía porque le va a vender algo. Y luego da bonos, ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo empecé a vender hace bastante tiempo. Entonces, este, pero poco a poco, cuando mi papá empezó a ver resultados, empezó a ver que nuestro equipo crecía, empezó a ver que teníamos eventos, que teníamos muy buena venta, que aparecemos en bazares, que salíamos en revistas. Mi papá empezó a cambiar mucho su paradigma. Y ahora incluso nos apoya, ¿no? Ahora me pregunta cuando yo llego a comer, porque mi hija, mi agenda es muy apretada en las tardes que yo hago en multinivel. Me pregunta, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A quién vas a ver? ¿Dónde lo vas a ver? ¿De qué llevas tu negocio, no? Porque yo tengo dos negocios, el de la joyería y Sensi. Entonces, este, la única forma de acallar esos comentarios de las personas que tratan de ser buena gente, pero al final de cuentas son dolorosos sus comentarios, es generar resultados. Y eso, únicamente el tiempo lo va a dar. Tú sigue adelante. El número cuatro es, haz un plan diario. Si tú no sabes qué vas a hacer el día de hoy, pues no vas a hacer nada, ¿no? Si te da la misma hacer que no hacer, pues no vas a hacer. Es mucho más fácil no hacer que hacer, ¿estás de acuerdo? Es mucho más fácil estar viendo la televisión y La Rosa de Guadalupe en la tarde que hablar por teléfono con tus amigas a ver a quién se le ofrece tu producto. Te gustaría conocer Sensi, te gustaría una canasta, este, llévatela al trabajo, a ver si generas algunas ventas, si yo te voy a dar regalos de amfiteria por esas ventas, ese tipo de cosas, pues es mucho más fácil nada más estar viendo la televisión, ¿sí? Pero cuando tú tienes un plan de trabajo y te obligas a cumplirlo, es mucho más factible que veas resultados, porque a toda acción corresponde a una reacción. Y si tú generas esta acción de, de, pues, hacer una venta en un día, por ejemplo, y tú sacas tu ganancia y dices, tú no manches, vendí mil pesos, ya son 250 pesos para la colegiatura de mis niños o para el fin que tú decidas, no, para la deuda que tengo, etcétera. Entonces, como que eso empieza a generar resultados, apúntalo en un tablero, en una hoja, no sé, donde quiera que tú estés en contacto con eso diariamente y digas, menos 250, menos 250 hoy y ya llevo mil en esta semana que ya es mil pesos menos que le debo o mil pesos más que voy a dar para la colegiatura, para lo que tú estés necesitando en este momento. Tienes, si tú haces un plan diario, empiezas a generar resultados pequeñitos, pero pequeños resultados acumulados en el tiempo generan un resultado maravilloso, quizás el resultado que estás buscando. Entonces, siempre procura mantener por lo menos una actividad al día si has decidido trabajar todos los días tu negocio. Si no, si tú dices, ¿sabes qué excel? Únicamente los sábados puedo hacerlo. Perfecto, entonces el sábado aplica tres o cinco actividades por hacer que hagan que tu negocio se vea un poco diferente a que si no lo hubieras hecho. Por ejemplo, el sábado voy a hacer muestras, voy a enviar correos electrónicos, voy a hablar con cinco o siete personas, voy a ver a dos amigas que les voy a dar canastas. ¡Perfecto! Ya moviste tu negocio hacia adelante, ¿sale? Y el número cinco es que lo mantengas simple. Muchas veces, generalmente, resulta que como yo soy una persona con muchas actividades, atraigo a personas que también son así como yo, lo que diríamos, ocupadas, ¿sí? Y yo siempre he dicho, o sea, si quieres que algo se haga, dáselo a una persona ocupada porque es la persona que hace que las cosas sucedan. Pero de repente pasa que mis nuevas consultoras se agobian con tantas cosas por hacer. Por ejemplo, ya tienen una actividad de trabajo y aparte ya hacen otra cosa en la tarde, o venden bollitos en las tardes, o hacen alguna otra actividad, y de repente les, aparte Sensi, ¿no? Les nace un corazón y quieren hacer Sensi. Y lo que yo siempre les digo es que manténlo simple. Eso se trata de que Sensi sea alrededor de las actividades que YouTube ya realizas, no en lugar de las otras actividades, o no más las otras actividades que tú ya realizas, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana me comentaba una de mis socios, es decir, he entregado trípticos sueltos porque no he tenido tiempo de hacer muestras. Y luego yo pensé, no se lo dije, pero sí pensé, quizá si se dedicara 15 minutos a cortar fieltros un día y otro día se dedicara a etiquetar las muestras con sus etiquetas, le pusiera todos los nombres y fuera todo lo que hiciera. Y al día siguiente hice las muestras, y el día siguiente las empaquetara, y el día siguiente se las engrapara al tríptico, en una semana ella tendría sus trípticos listos. Y lo que habría que hacer la siguiente semana es llamar a sus amigas o buscar un bazar. O sea, me refiero a pequeñas actividades que cuando eres consistente generan cierto resultado. Quizá no va a ser el mejor resultado, porque te voy a decir algo que es bien cierto. A este negocio si no le dedicas mucho tiempo no te genera muy buenos resultados, no te genera excelentes resultados. Tienes que dedicarle algo de tiempo. Y a medida que te das cuenta que empiezas a tener equipo y más, te empiezas a dar cuenta que requieres un poco de más tiempo. Pero si tú eres la persona que lo busca como un hobby, genera ciertos resultados, eso está perfecto lo que te comenté de 15 minutos para hacer algo, 15 minutos. No tienes que sentarte dos horas seguidas a poder hacerlo. A veces eso agobia mucho. Yo te recomiendo que incluso hagas de 15 minutos, ¿sabes qué? Voy a hacer esta actividad de 15 minutos ahorita y ya, le corro a recoger a los niños, etcétera, ¿no? ¿Qué tal mí? Mi copa de calaverita. Ya que vienen las festividades ahorita próximamente. Entonces, esa es la manera en la que hace que tu negocio se mantenga vivo. Pequeñas acciones sencillas que hacen que tú te mantengas en la hoguera, siendo una bracita bien encendida, bailando en el fuego. Y pues es lo que nos mantiene verdaderamente motivadas en el negocio. El siempre tener... Seguimos en nuestra vida con nuestras actividades diarias, pero a la vez tenemos a Sensi de lado, lo estamos viendo, sigue... Nos da un acompañamiento a través de la vida. Entonces, lo que yo te recomiendo ahorita es que no desistas y apliques estos cinco pasos en tu negocio, ¿de acuerdo? Y bueno, para terminar, te quiero compartir que si tú estás en mi equipo y me mandas un mensajito con la palabra motivación, esa es la palabra, te la voy a poner aquí, motivación, me mandas un mensajito por WhatsApp o Facebook, vas a recibir algo especial. Yo sé que sí, créeme que te gustará haberlo hecho. Envíame ese mensajito con la palabra motivación si estás en mi equipo. Y pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Dale like, suscríbete. Bye, bye.